¡I shall return! ¡Aguá! ¡Mun amú! Bueno, tan malo estaba tampoco, ¿no? ¡Digo! Señorita Cristina Bravo, dilecta hermana de Pichón, buenos días. ¿La llevo a alguna parte? Buenos días. ¿A mí? ¿Miraflores? ¡Suma! Por favor. Gracias. Bueno, ya han escuchado el resumen de lo que van a tratar cada profesor. ¿Alguna pregunta? Eh, don Benigno, ¿de qué hora a qué hora van a hacer las clases? De ocho de la mañana a una de la tarde. Pero a los profesores les van a dejar hartos ejercicios para que estudien todo el día. ¿Verdad, profesores? Sí, sí. Bastante lectura, muchachos. Cientos de ejercicios de matemáticas. Algunos nombres y fechas. No entiendo. ¿Vamos a seguir estudiando en la tarde? Es la idea. No es justo. ¿En qué momento vamos a vivir? ¿Y las vacaciones? Ya tendrán vacaciones universitarias. Pero ahora lo principal es el ingreso a la universidad. No, abuelito. Pero menos tiempo. ¡Silencio! ¡Silencio! Ahora lo dejo con la profesora Anita, que se va a encargar del curso de Historia del... ¿Del Perú? Un repaso de las culturas pre-incas e inca. Aplausos para ella, por favor. ¡Aplausos! Sí, pero ya regresan. Ya nos vemos, señora Consuelo. Mire, de esta señora, regresamos. Hasta luego. No sé, pero me parece que la Academia Marcos Calderón va a ser todo un éxito. Si hasta me han dado ganas de bailar. La obligación de todo padre es darle estudios a su hijo. Alex, en este momento, está trabajando. Ay, me siento tan orgullosa. Dame el grino ligero que has hecho mientras no estabas y las abanas de vino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabar, hazme abravar. Te amo. Te amo. Te amo. Shhh. Te amo, te amo, te amo, te amo. Hola, gracias por acompañarnos en estos primeros 200 capítulos. Somos un gran equipo, gran, gran equipo y todos estamos felices y orgullosos de llegar a sus casas todos los días a las 8 y media. El tiempo pasa volando, cada día es un chambón. Somos muchísimos los que estamos delante y detrás de cámaras. Y en nombre de todo este equipo hermoso queremos decirles a ustedes gracias. Gracias por recibirnos noche a noche con el cariño entrañable que lo hacen siempre. Hola, mamá Rosa. ¿Está Malena? ¡Hola! Amiga, me tienes que ayudar. Soy un desastre como mamá de casa. No sé ni freír un huevo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cuando Ricardo murió, mi Panchito ya no pudo seguir una carrera. Estuvo traumadito por algunos años. En ese tiempo yo no sabía que Pancho era mi hijo. Nadie lo sabía. Tampoco era el momento de confesarlo, ¿no? Pero ahora que lo veo sufrir por falta de trabajo, pienso y me digo, su padre vive. Es momento de que él cumpla con su deber. Algrano manda. ¿Qué quieres que Belingo haga por tu hijo? Que lo prepare en su academia para que el bebé pueda ingresar a la universidad. Está bien. Va a estudiar en mi academia media beca. ¿Sí? ¡Beca entera! Ah. Qué agradable es viajar con usted. Tiene una conversación muy entretenida e inteligente. Ay, gracias. Usted también. Nunca habíamos cruzado más de dos palabras, ¿verdad? No, no, nunca. Nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Hace calor, ¿no? ¿Qué sensación extraña me provoca la cercanía de esta mujer? No recuerdo a nada. ¡Mejor! ¿Ah? Digo que aquí ya me bajo, sí. ¿Aquí? Sí, la bote queda en ese pasaje. Entonces, está bien, la dejo aquí. Ay, muchas gracias. Y que tenga un buen día. Buen día. Salud. 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 Cambio de hora, Conchito. Vamos a repasar los clásicos de la literatura. Y luego vamos a hacer unos ejercicios de razonamiento verbal. ¿Algún voluntario? ¡Dejo bien! ¡Ah! ¡No, si! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Vamos! ¡A vos, con el teclado! ¡Es temprano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, parte 1, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.